Música ¡Viva la serie Música de la Cruz! Profez a usted cumplir y a usted cumplir la administración política de los Estados Unidos y los Estados la constitución del Estado unida y poderosa de la Cruz y el caso de la llave las leyes que de una u otra evalan Música de la Cruz y así lo hicieron que la acción de la Cruz y la constitución de los Estados Unidos pero en el año se va a pasarán ¡Gracias! ¡Adiós se vuelve a mi gente! ¡Adiós se vuelve a la cruz! ¡Adiós se vuelve! 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 Como mujer del partido entiendo el enorme compromiso de dirigir una organización tan grande como es la Confederación Nacional de Organizaciones Populares Pero nuestro lema lo llevaremos como estandarte, con orgullo. La unidad es nuestro escudo y el trabajo es nuestra fuerza. Compañeros senofistas, asumo con unidad la Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Lo hago con plena conciencia de la poderosa fuerza motriz que representamos. La CNOP redoblará su esfuerzo para recuperar no solo la presidencia de la República, sino ganar con nuestros senadores y nuestros diputados. Dejemos afuera las divisiones, dejemos afuera el revanchismo. Vamos a unirnos con religionarios cristianos. Vamos a unirnos para que ganen nuestro partido y para que ganen los mejores hombres de México. Gracias por ver el video.